Hola, amigos, muy buenos días. Hoy es domingo 3 de diciembre del año 2017. Son las 6 y 54 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón. Los estoy saludando como todos los días, deseándoles lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Bueno, ok. Domingo, día de ir a la iglesia, día de ir a la casa del Padre, de darle gracias. Entramos en el mes en donde más gracias debemos darle a Dios por todo lo que nos da. Yo debo ser muy agradecido porque nuestro ministerio Pacto de Amor está creciendo mucho más. El día de ayer Dios nos bendijo al permitirnos estar en una hermosa congregación y llevar el mensaje que Dios puso en nuestro corazón. Ojo, no somos nosotros. Es Él. Sí, es Él. El mensaje es Él. Nosotros sencillamente somos herramientas para transmitir su mensaje. Ok, vale. No se les olvide, domingo, día de ir a la iglesia. El mensaje del día de hoy le he titulado Abandono. Sí, y es una palabra un poco triste. Y la sola palabra lo dice todo. Y les cuento, mis queridos hermanos, amigos, hace años, pues ustedes saben que yo tuve la oportunidad de ir a trabajar a Venezuela, ir a protagonizar una novela. Y cuando salió esa oportunidad, bueno, yo no estaba tan pegado a Dios, o sea, no estaba pegado a Dios como estoy ahora enamorado de Él. Y entonces sale esa oportunidad laboral y yo le dije a mi esposa, yo me voy solo. Sí, le dije me voy solo porque, porque, porque no, porque pues aquí los niños están estudiando, tú estás atenta a la casa y cambio de país, eso no, es un año. Me voy un año a trabajar fuertemente, a hacer dinero y vuelvo, sí, y vuelvo. Y al estar solo, pues voy a estar más tranquilo. Yo utilicé una frase un poco fuerte que la voy a usar en este momento y me voy a comer el mundo. Así es, pero iba tras el factor dinero. Y al cabo de dos meses y medio, yo me sentí solo, me sentí abandonado y sentí que había abandonado mi casa. Y finalmente terminé atrayéndolos, o sea, llevándolos a Venezuela a vivir conmigo. Estuvimos allá pasándola muy bien y no estábamos pegados a Dios. Ahora bien, ¿por qué viene este mensaje? Porque con nuestro ministerio hemos estado trabajando con muchas parejas y hay un común denominador en muchos de los hogares y es el abandono. Sí, sí. Ella, la esposa, la madre, la que tiene que edificar la casa, está abandonando sus funciones de madre, ¿sí? Porque está más pendiente de otras cosas. No todas, algunas. Pero está pasando con alguna frecuencia. ¿Y por qué? Porque como ya no alcanzan los recursos de la casa, entonces la mujer también tiene que trabajar. Entonces, al tener que trabajar, entonces ella descuida a sus hijos y los hogares se destruyen. Pero también pasa con los esposos, ¿sí? Entonces el esposo dice, no, mi amor, tengo que trabajar fuerte. No, 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 tengo que moverme porque tengo que elaborar, ¿sí? Porque es que esto es lo que Dios puso en mi corazón, yo tengo que trabajar. Me voy a ausentar un ratico, pero no importa. Esos raticos, de raticos, de raticos, el diablo los utiliza para alejar a la cabeza del hogar de su familia. Y los hogares se destruyen. Sí, y hay abandono. Bajo la excusa de que el hombre tiene que ir a laborar porque Dios le puso en su corazón que tenía que ir a trabajar, que tenía que ir a tal lugar. Entonces, muchos hombres están ausentando de sus hogares y de sus familias con mucha frecuencia. Y eso hace mucho daño. Yo lo viví mucho en la parte de la... Cuando estaba en la televisión, yo me alejaba una semana, 15 días, a veces hasta un mes. Me alejaba de la casa cuando iba a hacer producciones o iba a grabar a otra ciudad. Y mi hogar, abandonado. Ojo, tienes un rol, tienes una función ante todo y ante Dios. Y es tu familia, no es tu trabajo. No es tanto tu llamado. Sí, tu llamado es importante. Pero lo más importante y tu carta de presentación es tu familia. No la abandones. No al abandono. No y no y no. Dios se entristece cuando tú abandonas a tu familia. No importa el tipo de llamado que tengas. No abandones a tu familia. ¿Ok? Dios te continúe bendiciendo. Que tengas un día maravilloso. No se te olvide, domingo. Día de ir a la iglesia, de darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y por todo lo que nos va a dar. ¿Vale? Saludo por este lado a mi amado amigo Freddy Obando. Un fuerte abrazo. Mireya Barrera, Alison Aldana, dice buenos días, buenos días a ti. Marcela Beltrán, Mireya Soto, Alejandra Martínez. Dios los continúe bendiciendo. Que tengan un día espectacular. Chao, chao, chao. Chao, chao.